ya viene el café por ahí así que no se preocupen que ahorita vamos a tomar café vamos a responder preguntas vamos a responder preguntas pero un poquito de agua primero hombre, si usted es mi reina usted me interrumpe como usted quiera mi esposa mi reina me trae mi café gracias mi niña yo sin café en la mañana no puedo yo sin café en la mañana no soy nadie no soy nadie soy un ama en pena vamos a responder preguntas bueno vamos allá dice Roberto sabes lo que te digo Roberto dice don Ebro maestro ¿cómo es posible que no te hayan llevado? ya, 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 aquí está aquí está tranquilo que aquí está con un poquito chú un poquito de azúcar que nunca viene mal nunca viene mal Crimson solo Kamaru Guzmán y los Easy Fan dirían que Poatán no es peleador del año yo creo que es el peleador del año a ver, pase lo que pase pase lo que pase entre Ilia y Holloway digamos que gana Illia y sí dos victorias tremendas sobre dos tipos que son un salón de la fama como Volkanovski y Holloway si gana Holloway también tiene una consideración la pelea contra Gage está considerada hasta el momento la pelea del año y si Holloway produce otro nocado espectacular y destrona a Ilia y vuelve a ser campeón tiene un chance pero creo que las tres peleas de Poatán contra dos campeones del mundo una de ellas que la tomó en poco tiempo otra la tomó a punto de de la lesión yo creo que lo que ha hecho Poatán este año es francamente impresionante impresionante Carlos Don Ebro en la barbilla no es la única manera de tumbar a un oponente ¿cree usted que Itupuria puede optar por trabajar el cuerpo de Max? Sí lo puede hacer lo puede hacer lo que pasa que Max es muy inteligente en entrando y saliendo muy muy inteligente y creo que eh una vez que él sienta los golpes al cuerpo él va a tomar una actitud de retroceso los golpes a la cara son diferentes y el daño es mucho más rápido mucho más rápido Alex Alex Rajali gracias hermano mío gracias por ese apoyo y gracias a toda esa gente que está apoyando dice puede que Max esté un poco demacrado por el corte Max siempre lo usa así no sé Alex él siempre lo usa así da esa sensación de de homeless de tipo así medio enjuto no creo no creo Leonardo maestro gracias que usted es parte de la familia cercana dice Ebro saludos de Kuala Lumpur a quien estuviera allá Leonardo quien estuviera allá en las Torres Petrona si a un peleador le queda cierto número de peleas en su contrato las debe cumplir sí o no si las debe cumplir si las debe cumplir eh no hay forma de que McGregor vaya al boxeo o que McGregor haga algo diferente si no tiene un permiso especial para hacerlo si UFC le dice no puedes hacer más nada hasta que cumpla tu contrato no puede hacer más nada así de sencillo hermano CP si CanSap sigue al rival que ya lo ha mostrado si sigue al nivel que ya ha mostrado se lleva el combate mi duda es si volverá a ese nivel pero es que incluso ese nivel CP ese nivel era un nivel bueno para un primer y segundo round hemos visto como él se cae mucho en el tercero ese nivel ahora si tú me dices que con ese nivel él va a someter o va a noquear a Robert Whitaker en los primeros dos rounds ok estamos de acuerdo estamos de acuerdo pero no es fácil no creas tú que es fácil TJ Juni eh bro quítate la careta ¿quieres que ganes Holloway y Whitaker? no no me da igual me da igual eh creo que tu puria ambos tienen cosas que que son rescatables si tu puria gana si tu puria gana hombre me encantaría una pelea en el Bernabéu me encantaría pero ay mi madre Diana White dijo que están considerando Madrid y Barcelona Madrid si se llevan la pelea a Barcelona bueno está bien pero Ilia es un madridista vamos a ver qué pasa con eso Ronald saludos Ebro ¿quién crees que tiene más presión? yo creería que Ilia al igual que Kansab por cierto Ebro hoy hay tres o cuatro peleadores invictos en esta cartelera ¿quién tiene más presión? si sin duda Ilia y Kansab ¿por qué tiene más presión Ilia y Kansab? bueno Ilia no tiene ni siquiera una defensa si Ilia pierde contra Holloway van a decir el próximo Kodiyas Brand campeón que vino y se fue si Ilia pierde naturaleza humana mucha gente va a decir yo lo sabía esto es lo que se veía venir esto es lo que se esperaba si gana o pierda Holloway ya su carrera está hecha ya Holloway es salón de la fama Ilia todavía Ilia todavía pero Holloway es una leyenda y si perdió hombre perdió contra el campeón en el caso de Chima y Whittaker Whittaker ya fue campeón y Whittaker tiene un respeto enorme enorme créanme yo ustedes me conocen a mí yo siempre estoy tratando de ir por los gimnasios y hablo con los peleadores todo el mundo respeta a Robert Whittaker pero si Kansab pierde naturaleza humana mucha gente va a decir este tipo es puro humo este tipo cuando le subieron la parada no pudo hacer nada este tipo que debió haber perdido contra Camaro y ahora cuando enfrentó a un mediano de verdad porque esta es la pelea contra un mediano de verdad contra un verdadero mediano de calibre Camaro es un tipo que viene del peso Whittaker que tomó la pelea con una semana sin estar entrenando apenas esto es lo que la gente saca Camaro es un tipo que está sentado en su casa y le dicen quieres pelear con Chimael y dice sí que mucha gente dice si Camaro hubiera tenido un campamento completo la cosa es diferente hay presión para Ilia si hay presión hay presión para CanSaf si hay presión que pierdan Whittaker y Holloway estaba en el presupuesto estaba en el presupuesto mirenlo así los que tienen un futuro por delante son Ilia y CanSaf Ilia ya sueña con ese espectáculo en el Bernabéu España CanSaf ya se ve peleando título del mundo es complicado es complicado dice Carlos Ríos Ebro saludo desde Ecuador que pasa con el horario van a cambiar no todo se mantiene todo se mantiene Carlos la preliminar comienza a las 10 de la mañana hora del este atento hora del este la cartelera principal comienza a las 2 de la tarde hora del este atento porque a las 2 eso va a ser un cohete un verdadero cohete dice Daniel Tío Ebro ¿qué tipo de café tomas? café es una mezcla que hacen acá de café colombiano y costarricense es un café que se llama La Llave aquí hay buenas marcas de café La Llave Bustelo Café Pilón es un café nosotros decimos por la forma que se hace le decimos café cubano por la forma que se hace porque es muy oscuro es una es un no sé si puedan ver un poquito de bueno ustedes van a ver mi mamá dame un poquito más de café si para otro luego a ver si lo pueden ver deja ver deja ver si lo pueden ver deja ver si lo pueden ver a ver a ver bien oscuro bien 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 oscuro entonces nosotros hay un chiste aquí en Miami que dice al café le dicen cubano pero lo hacen lo cosechan en Colombia viene en un barco panameño y te lo sirve una nicaragüense es cubano pero fíjese todo lo que hay antes de que eh Carlos ya se la vimos ya dice Roberto Tonebro diga la verdad en una pelea de Vox no no hombre no si soy un hombre pacifista pacifista cogollo maestro hizo entrevista a Diego López tremendo muchacho para mí él representa la mayor amenaza para Ilia que 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 Holloway yo no sé qué va a pasar yo no sé qué es lo que ellos van a hacer hay una UFC muy importante para ellos en Cigney en febrero en febrero una UFC muy importante para ellos Volcanojki va a estar allí él lo dijo contra quién va a estar Volcanojki si tu puria gana tu puria dijo que él ni jugando se va a Australia él no se va a Australia Volcanojki que venga aquí a España si gana Holloway la cosa es diferente si gana Holloway es probable que Holloway entonces enfrente a Volcanojki en Australia o le den una revancha a Ilia en España quién sabe quién sabe Diego López va a pelear y va a pelear por algo importante mi mi visión lo que yo estoy escuchando es que Diego López va a pelear contra Volcanojki en Australia mi visión es esa y que después el ganador pelearía en España o en otra parte contra tu puria si es que tu puria hay que esperar primero a ver qué es lo que pasa el sábado y a partir de lo que pasa el sábado entonces sabremos un poquito mejor qué es lo que viene en el futuro de Diego López saludos maestro si Robert sale victorioso es posible que le pasen por encima a Strickland no creo no creo creo que ya lo de Strickland y Duplecís está escrito en piedra casi escrito en piedra pero Robert se pone como el siguiente Robert se pone como el siguiente en fila y Robert ya si se puede dar el lujo de esperar y sentarse tranquilo a ver qué pasa entonces pero no creo no creo que le pasen por encima a a Strickland creo que eso ya está bastante bastante asentado dice Franco Ebro si gana Rakic no peleará por título por estar con una sola victoria en sus últimas tres peleas le darán el chance a Ulberg si gana por ser amigo de Easy o a Mursakanov si gana por ser invicto no sé no sé esa división todavía está como que fíjate que Ulberg y Mursakanov todavía no son nombres muy conocidos todavía no son nombres que llaman la atención y como tú bien sabes esta es una empresa que tiene que llamar la atención vamos a ver qué es lo que pasa Juan previsión final de la cartelera estelar Tío Ebro mañana pero bueno ya tú sabes para dónde voy yo yo te lo digo pero mañana quiero hacer un análisis mucho más profundo pero te digo así por encima que yo creo que va a ganar Tupuria creo que va a ganar Tupuria creo que el momento de Tupuria es muy fuerte muy muy fuerte y creo que va a ganar Whitaker creo que va a ganar Whitaker Whitaker es muy estable muy estable muy muy seguro muy y siento que si si él sobrevive esos primeros dos rounds los otros tres van a ser un problema para para cansar pero puede que sea esta esta es mi opinión para mí gana Tupuria y gana Whitaker pero puede que la experiencia de Holloway traiga algo diferente puede que la la manera de pelear de cansar de pronto cambia y cuando digo cambia es que se dosifica porque lo que sí estamos seguros es que si cansar lo tira todo 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 todas las energías y Robert sobrevive yo no veo como cansar pueda ganar no veo como pueda ganar de verdad que no dice Kid File for Life el café más negro que gano y en buena onda un café más negro que gano si en buena onda miren que que color que colorcito esto levanta un muerto caballero esto levanta un muerto eh hay Juan Valdés hay Juan Valdés eh de hecho yo creo que el problema es que el café lo traen en grano lo traen en grano de Colombia lo traen en grano de Costa Rica lo traen en grano de Brasil y aquí lo tuestas junto la mezcla la mezcla acá las compañías acá lo que hacen es que compran los granos y mezclan y hacen el café en polvo lo envasan y es el que uno compra y hace en la casa que lo hace mi esposa pero puede ser hay mucho café colombiano en todas estas mezclas Germán maestro Masvidal le dijo la verdad a Colby que es una rata hombre yo lo que te quiero decir nada más no tengo la Masvidal quiere pelear nuevamente cuando lo va a hacer quien sabe pero el quiere pelear nuevamente el próximo año Guátalo gracias hermano mío gracias por ser parte de la familia no creas que que no estoy muy agradecido dice Ebro la directiva de OFC mandatoria Robeli Robeli tiene que hacer un cambio urgente yo no sé qué va a pasar no sé yo quedé muy a ver una cosa es perder con Waldo y otra cosa es perder con Austin Lane Austin Lane está en el fondo de la división en lo último de la división si Robeli no puede ganarle a Austin Lane para qué está Robeli de España para qué está Enrique Ebro saludo sabes la historia del porqué porque azúcar desgraciadamente ya no lo es en la época que ella comienza a cantar en la época que se la cruz comienza a cantar en Cuba Cuba era el primer país productor de azúcar del mundo el primer país productor de azúcar del mundo la industria cubana en un 70% giraba en torno al azúcar la mayor empresa que empleaba cubanos cortando caña trabajando en los centrales transportando el azúcar era la industria del azúcar en Cuba se decía una frase que decía sin azúcar no hay país hoy no tenemos azúcar hoy la industria cubana de azúcar está desaparecida y tampoco tenemos país Celia Cruz la más grande la más grande de verdad que sí dice Alejandro aquí en Chile queremos mucho a Celia fue hombre quimbala quimbala cumba quimbala nunca se me olvida una vez que fue a Perú y ella tenía una canción de un autor peruano que decía toro mata y toro mata ella invitó al señor se me olvida el nombre el autor de un peruano y aquel hombre casi lloraba cuando porque Celia le dijo al señor yo no soy nada sin gente como tú yo no soy nada tú eres el que hace la canción yo la canto pero si sin tu canción yo soy nada yo no conozco una persona una persona que me ha dicho algo malo conocí mucha gente que la conoció todo el mundo habla bien siempre ayudaba a la gente siempre con la mano tendida nunca le dio una mala respuesta a nadie una gente espectacular 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 ustedes saben quién es una gente espectacular y que cada vez que le digo para hablar siempre me dice que sí nunca me pone un pero siempre está caramba este es un tipo bueno este tipo este es un buen tipo Diego López vamos a escuchar lo que dice bueno amigos qué placer qué placer porque y lo dije fuera de cámara y lo digo delante de cámara es un privilegio hablar con Diego López y es realmente un orgullo ver como un peleador latino está creciendo como la espuma porque básicamente cuando uno es un reemplazo es que está a las puertas de algo muy grande Diego sientes tú que el ser denominado reemplazo el back-off de esta pelea es la confirmación definitiva de que algo grande va a pasar Diego sí definitivamente hermano definitivamente sabemos que cosas muy buenas pueden pasar después de después de este sábado así como también está la posibilidad de que pueda pelear el sábado entonces sabemos que pueden venir cosas muy grandes sabemos que de aquí para adelante todo lo que va a venir para nosotros es algo increíble es algo increíble y eso me motiva bastante y me deja muy feliz cuéntame para aquel que no sabe cómo es el papel de un reemplazo que tú has hecho desde el momento en que te dijeron usted va a hacer el reemplazo que tú has hecho para vivir a la altura de esa designación mira yo la verdad no puedo hablar por otros peleadores porque yo no sé cómo lo toman porque ahí algunos no lo toman tan en serio nada más llega hace corto de peso agarra su dinero muchos no dan el peso muchos no dan el peso aparte muchos no dan el peso yo no hermano yo realmente estoy haciendo las cosas como si fuera a pelear a partir del momento que me llegó la llamada de que iba a ser el peleador de reemplazo hablé con todo mi equipo de sabes que tenemos que entrenar vamos a simular el estilo de los dos peleadores nos vamos una semana antes de la fight week para Abu Dhabi ya llevamos aquí básicamente 10 días y vamos a hacer las cosas como si realmente fuéramos a pelear hablé con mi nutriólogo así está la cosa voy a hacer el reemplazo quiero llegar bien el peso vamos a la 245 y está listo para cualquier cosa está listo para cualquier cosa porque realmente hermano estoy haciendo todo como si fuera a pelear ahora dime una cosa porque si es complicado un campamento para un peleador en específico como tú haces un campamento para dos peleadores tan distintos porque todos sabemos lo que es Holloway y sabemos lo que es Tucuria como tú haces doble sesión triple sesión cuatruple sesión como es la cosa si yo creo que una doble sesión enfocada a un entrenamiento a un peleador y un entrenamiento a otro y ya cuando en cuestión de sparrie pues nosotros acabamos cambiando un poco mientras estamos haciendo sparrie cambiamos un poco el estilo de los dos pero fíjate que a mí me gusta me gusta porque yo no sé con quién voy a pelear pero con quién pelear yo voy a estar listo para pelear estoy teniendo una buena preparación para los dos tanto para los estudios de Tucura que es un peleador que le gusta meterse un poco más a intercambiar golpes como Holloway que es un peleador que le gusta meterse a intercambiar golpes pero también le gusta tocar y moverse mucho entonces nosotros estamos listo para los dos para los dos en el escenario y yo creo que será un poco más complicado para ellos si llega yo pelear con alguno de ellos en este momento do que para mí porque ellos están enfocados en su pelea ellos no están con la cabeza de que la pelea no se va a caer no se va a caer no se va a caer que no tienen que caer que está bien yo créeme yo no estoy diciendo mal a nadie yo quiero que la pelea suceda yo también quiero ver esta pelea yo quiero estar sentado en primera fila y ver la pelea porque es una pelea que me gusta bastante pero yo he mencionado de que si se necesita que yo haga el trabajo yo voy a subir y voy a hacer el trabajo llegó el día del pesaje viste el peso hidrataste llegó el día de la pelea la pelea para nosotros aquí en los Estados Unidos es bien temprano ¿cómo vivirás el día de la pelea? sabiendo que que a última hora puede pasar caramba te cambiaron un oponente con horas te cambiaron a ti un oponente con horas cualquier cosa puede pasar el sábado ¿cómo tú vives o cómo piensas vivir ese día horas antes de la pelea? igual como si yo fuera a pelear esta noche yo he hablado te digo he hablado con mi equipo he hablado con todos y mira yo no quiero yo no quiero pues de este que me deje desconcentrado de lo que estamos enfocados de que haya 10 pesos ya me relajo también los otros oponentes van a dar 10 pesos la pelea se hace oficial yo todavía hasta que yo esté ahí sentado adelante viendo la pelea y que esté una o dos peleas de que salga ok me voy a tranquilizar un poco porque hemos visto cómo han pasado las cosas ¿no? como hemos visto cómo han pasado las cosas entonces ¿qué te puedo decir? pasó conmigo que 3 horas antes de cambiar el contrincante ¿no? podemos esperar de todo básicamente pasó la pelea te relajaste y han pasado varias cosas desde la última vez que hablamos primero hay una UFC en Australia en Sydney y Volkanovski ha mencionado tu nombre y dice que tu nombre es posible vimos el día de medio que y tu puria dijo yo a Australia no voy ni jugando que peleé ahí con otro pero yo con Volkanovski si él quiere que pelee en Madrid pero yo a Australia no voy ¿cómo suena en ti la posibilidad de pelear en Australia contra Volkanovski? ¿por qué? eso es lo que lo que la gente se imagina suena pues mira yo haré lo que lo que sea necesario para seguramente pelear por el título ¿no? yo haré lo que sea necesario si yo tengo que ir a Australia yo soy disponible para ir a Australia hasta entonces que después de de la pelea de UFC 303 yo hasta pedí Volkanovski para pelearlo ¿no? para pelear este perdón este entonces que te digo hermano yo lo que UFC me diga yo lo haré ¿no? si UFC quiere que yo vaya a Australia pero te emociona te emociona pelear con Volkanovski definitivamente claro son las peleas son las peleas que están adelante de mí ahorita yo creo que yo he dicho no cualquier pelea que pase es una buena pelea para mí pues Volkanovski es una leyenda de la división y pues poder pelear con él un peleador que lo he acompañado desde hace mucho pues obviamente me motiva y me emociona bastante ¿no? porque eso habla pues de gran nivel que hemos podido llegar y que pues nuestros sueños se están haciendo realidad lo otro que ha pasado es que el campeón Ilya Tupuria ha diseñado a todo el mundo menos a Diego López y Ilya Tupuria ha dicho de mi división porque el Estado que si Belal Mujama que si esto que si lo otro que si Islam pero de la división dice el único nombre que me ilusiona es el de Diego López ¿qué significa para ti cuando Tupuria que ha diseñado a todo el mundo diga este tipo si me interesa? pues yo creo que justamente por eso no sé yo la verdad desconozco lo que se pasa en su cabeza no quiero poner palabras en su cabeza pero yo creo que ellos lo saben si realmente quieren llevar al UFC a España para promocionar un evento en España de buena calidad en el sentido de medios marketing y todo eso ocuparía alguien que pueda hablar español o sea tú lo sabes o sea imagínate dos peleadores de habla hispana peleando en los primeros eventos de España podiendo promocionar para todo el público de Latinoamérica de habla hispana pues yo no sé si lo estoy pensando de esta manera yo no lo sé pero traiendo el mercado de México y el mercado de Brasil así es o sea porque nosotros pues somos la parte de habla hispana entonces yo no sé si él lo esté pensando así pero pues ha demostrado también bastante respeto por mí entonces yo creo que eso puede ser un punto muy positivo para nosotros en el futuro básicamente yo sé que tú por ahí en otras entrevistas ha dado tu predicción de la pelea pero yo te pregunto ahora ahora que estamos a horas del combate ahora que probablemente tú los hayas visto de lejos o de cerca que has visto cómo se han manifestado que tal vez has podido leer corporalmente lo que lo que significa Holloway y tu furia ¿cómo te imaginas la pelea de ellos y quién la va a ganar? Pues es una pelea que te digo yo creo que si tú pudiera encontrar la buena distancia y pueda meterse en el juego yo creo que tiene posibilidad de noquear a Max Holloway aunque es un peleador que nunca ha sido noqueado pero hemos visto que tiene bastante poder en las manos y lo puede poner en serios problemas pero bueno también hemos visto a Max Holloway aguantar bombazos de todos hermanos de todos o sea de todos de la división de peleadores de la división de arriba también y hemos visto de lo que es capaz hemos visto de lo que es capaz yo pues sí como opinión yo doy una pequeña ventaja pues para para Max Holloway justamente por eso por la experiencia que tiene por la cantidad de peleas que ha hecho con un peleador de varios estilos dentro de la división pero también no descarto pues la posibilidad de Tupuria sorprender hablando dos cosas una en cuestiones mía personal y cuestiones de logística pues a mí me conviene que gane este Tupuria o sea me conviene que gane Tupuria por el simple hecho de va a ver ganar de número uno y número dos de la división entonces yo creo que mi posibilidad por el título es más grande pero yo todavía me clino porque para de Max oye pues nada no te robo más tiempo porque estás en combate estás en Fight Week como si fuera una cualquiera y creo que lo que hay que seguir aquí Diego antes de darte las gracias es la próxima noticia que viene más lo que viene después del campeonato donde va a pelear Diego López y contra quién gracias gracias hermano mío mucha suerte y que todo te vaya bien de aquí al sábado que disfrute la pelea y que luego disfrutes tu nueva noticia cuídate mucho no muchísimas gracias hermano te mando un abrazo ¿qué estás apuntando? pero fíjate ahora al principio ¿a qué estás apuntando vagabundón? no al final del show yo no quiero que tú me hagas como vagabundón ¿a qué estás apuntando? al principio 10 segundos aquí Andrés estamos ya en la semana de la semana de la semana como tú dices la mamá de la mamá de la mamá de la mamá esa Dupuria contra Holloway Chimaev contra Weiraker ven que clase cartelera ¿no? llegó el momento ¿no? que clase cartelera porque hay tantas cosas que tenemos que hablar Dupuria que bueno viene de vencer a Volkanovski ha demorado bastante la pelea Holloway que viene de aquel noca espectacular también contra Gay ¿cómo tú te imaginas esta pelea? ay me la imagino con el saludo a mis panas que están siempre los lunes esperando el video me la imagino una pelea de pie no hay de otra una pelea de strikers siempre hemos hablado del piso de Topuri un cinturón negro de Jiu Jitsu pero que todavía no lo ha mostrado porque no ha tenido la necesidad dentro del UFC creo que son estilos diferentes de strikers uno basándolo más en la potencia como lo es Topuri y el otro en el volumen como lo es Max Holloway si tú me vas y me preguntas ¿quién te gusta más como strikers? a mí me gusta más como strikers Holloway más volumen me gusta el movimiento de piernas ahora si tú me dices quién tiene la pegada noqueadora para acabar la pelea rápido Topuri no hay de otra y por eso creo que todos esperamos de que pueda caer el golpe que noquee al innoqueable al innoqueable y esto te digo una cosa Gagey le conectó 100 golpes significativos 100 golpes significativos ahí está el producto candelita a Holloway Holloway ha peleado con quién es quién desde McGregor a no sé Jair Rodríguez a Justin Poirier no 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 a todo por eso decimos es un salón de la fama asegurado cuando se retire dentro del UFC en una gran guerra y en un segundo aire de Holloway que es lo importante Holloway se metió en tres peleas con Volca que perdió cerradas pero que perdió y decíamos en ese momento a dónde va la carrera de Max Holloway pero este tipo sabe reinventarse o sea contra Gagey creo que si algunos lo veían como como con posibilidades pero el favorito de la pelea no era para enfrentar a Gagey y llega y le da la tunda que le da y con el dolor con todo el dolor de mi alma Justin Gagey que es mi favorito pero le dio una tunda se la dio se la dio ahora yo siento que la presión está de parte de Tupuria Tupuria a ver si pierdes Holloway como tú dices ya salón de la fama buen punto ya el salón de la fama le queda el VMS para seguir haciendo plata si Tupuria pierde con Holloway mucha gente va a decir mira ese tipo de robante este tipo que se pensaba que era la última Coca-Cola del desierto este tipo que ha dicho que va a ser esto y esto y mira su reinado tiene que cumplir con lo que ha prometido y eso quizás es difícil cuando hablas bastante la gente espera eso que cumpla lo que lo que has prometido sé que en un momento Jorge sé que en un momento es un personaje lo conocemos es un muchacho con mucha seguridad pero es un gran muchacho es un buen muchacho no es un tipo arrogante para nada y yo lo conocimos a él cuando era nadie cuando venía aquí con los maestros lo conocimos siendo tenía una pelea cuando lo conocimos y aquí con nosotros al menos con nosotros sigue siendo el mismo el mismo yo entiendo que él y lo hace bien yo no critico eso él se ha creado un personaje a partir de la confianza real que tiene porque para estar ahí tiene que tener confianza de verdad no es nada fake pero a partir de eso él ha construido un personaje más lo han empujado también yo sé yo sé que él en un momento dijo como que quería salir de ese personaje y le dijeron ahora no pero él es un gran muchacho con mucha seguridad mucho talento de que la proyección que tuvo desde hace mucho tiempo era grandísima y que cumplió y con pasos rapidísimos lo de lo de Ilia Topuria es una gran pelea es sin duda alguna una de las peleas más importantes del 2024 una de las peleas en donde usted no se va a aburrir es una guerra asegurada los estilos hacen combate y estos son dos kamikazes que van al frente no me de todavía la predicción todavía me la vas al final prediction en inglés vamos entonces a la otra pelea que es vital aquí la pelea de Ximáez contra Whitaker también yo siento que la presión si van a pelear cruza los dedos por favor cruza los dedos si van a pelear ¿sabe cuánta gente me ha dicho eso? ¿sabe cuánta gente me ha dicho que a última hora creen que Ximáez no va a estar porque se va a accionar porque se va pero eso es la leyenda negra que él mismo se ha tejido él mismo se ha tejido la última era de Conor McGregor también nos ha dejado ¿cuántas veces va a pelear? va a pelear y no termina peleando peor Ximáez porque todavía no hay que decirlo es conocido pero no es nadie todavía McGregor fue doble campeón del UFC pero inclusive en nivel de importancia tienen que estar ahí más allá del campeonato y todo pero tienen que estar ahí Ximáez vende Ximáez vende y va a enfrentar a un tipo que ya ha probado las mieles de la victoria y del título y que es un tremendo peleador y vamos a lo mismo así como te dije que la presión estaba por parte de tu curia porque ya Holloway es el Willecker es el de la fama lo que ha hecho Willecker es increíble Hall of Fame hombre yo creo que este es el momento ahora nunca para Ximáez si Ximáez no le gana a Robert Willecker para que esta Ximáez que cosa Ximáez fue un periodo de dos round esta es una pelea 5 round esta es una pelea donde el propio Willecker ya lo he dicho yo sé que tengo que sobrevivir los primeros dos asaltos pero si yo sobrevivo después me lo gana la confianza que está demostrando Willecker es interesante puede que realmente se cumpla la promesa de Ximáez puede que Ximáez de pronto hace una actuación tan grande que decimos caramba si es el tipo pero si Ximáez le hace falta una gran victoria una gran victoria después de la Camaru una gran victoria ante un rival real de la división y actual porque todavía Willecker sigue luciendo bien Willecker es un tipo super profesional es un tipo que yo estoy seguro que ese tipo no se mete en la boca un traguito ni cuando está entrenando ni un nada de eso es un tipo pro es un tipo tranquilo que ha llevado una muy buena carrera así que es la prueba de fuego para Ximáez Ximáez por favor no nos decepciones no inventes nada quédate encerrado en tu cuarto para que no ocurra nada diferente ningún corte ningún me imagino que ya paró los sparring que ya está listo que por favor Ximáez te lo pido te lo pido por favor oye la última pregunta de esta cartelera antes de dar las predicciones Madomé Fancalaev es el favor para vencer a Rakish muy favorito vas con lo de Pereira la pregunta es si Madomé Fancalaev hace una actuación determinante y dominante veremos la pelea de Encalaev con Pereira o seguir andando la latitud no sé a mí no me no me disgusta la pelea a mí me gusta porque yo quiero ver en aprietos a Pereira ya basta de ponerle strikers es un peleadorazo es la pegada más fuerte del UFC pero quiero quiero ver qué tan completo es también quiero ver contra Blakovich yo lo vi perder con Blakovich o sea cuando Blakovich lo llegaba a derribar lo controlaba entonces si quiero ver esa pelea mira está llamando Renato espérate por favor Renato espérate que lo bueno se hace esperar oye básicamente ya para ir reduciendo vamos con las predicciones ahora Tupuria Holovic en la pelea y como la gana no voy con Tupuria voy con Tupuria voy con Tupuria que creo que es un combate 55-45 muy cerradito mira aquí le estoy preguntando a los hermanitos cósmicos pero no me han dado respuesta de cómo termina la pelea pero me dicen que gana Tupuria óyeme entonces Chimaev Whitaker quien gana la pelea y como la gana voy con Chimaev voy con Chimaev finalizando a Whitaker wow ya sabemos que va a ganar antes de irnos allá que te dejó el fin de semana estuviste ahí narrando señores tremenda relación de mi hermano en la pelea de Siu contra Murtasaliev Andrés lo comentábamos esta es una de esas actuaciones donde podemos ver el fin de la carrera el final de una carrera lo de Team Siu de estudio lo de Team Siu que venía de de una guerra contra Sebastián Fundora una guerra que creo que pudo evitar porque era una pelea que con el corte sugestionó todo el combate y pudo detener la pelea antes del cuarto asalto que no era legal por lo menos ir a la revisión con el médico que fueron pero decirle al médico yo no veo yo no puedo pelear y ahí quizás evitar la derrota y evitar castigo Jorge a este combate salió como un loco y es la pausa tengo que decirlo así era un loco yendo al frente Team Siu además le faltaron piernas frontal salió a buscar el intercambio a noquear o ser noqueado y la peor parte se la llevó y la última oye me dio lástima Costa Azul que fuera la segunda vez que lo veía pelear lo vio en su debut y por lo loco que se puso Team Siu le dijo no vengas más y vino esta pelea y era ver la imagen de su hijo con el rostro de la derrota cabeza abajo y Costa Azul volteado en la esquina con la cabeza abajo también y la última pregunta ya hablando de palizas hablando de cambiar una carrera Michel Pereira lo que hizo Antonio Hernández contra Michel Pereira fue una al demolidor lo demolieron venían ambos con buena racha de victoria mejor Pereira estaba el ranqueado 13 creo que 13 y 12 14 y 13 era el favorito y termina perdiendo como tú lo dices por paliza pero la nota buena y la que tenemos que destacar del fin de semana lo de Francis Engano con su victoria primer asalto después el speech lo del niño era emotiva la situación para un Engano que nos sigue demostrando que en los pesos pesados es un rey tú crees tú que es Engano el mejor peso completo del planeta por encima de Aspina por encima de Jon Jon por encima de si si lo creo pero pero convencidísimo de eso estoy y otra pregunta es el pingüino la mejor sería ahora mismo que se puede ver mira la tengo paradita porque el fin de semana allá en Orlando por cierto miren la gorrita de candelita las voy a donde la gente la puede adquirir no todavía no ahorita estoy promocionando le di unas cuantas ahí a unas modelos a chicas amigas no más o menos por ahí por esa onda un poquito más atrevida el fin de semana en Orlando me vi me vi The Shining porque estaban ya con los maratones de Halloween que para mí es una de las mejores películas Sherry Duvall Sherry Duvall con Jack Nicholson un peliculón Red Run no? era Red Run Red Run Red Run que era Mordor al revés Johnny me vi también la 1 y la 2 que no son para ganar ningún tipo de premio pero que me divierten Final Destination de nuevo la 1 la del avión y la 2 la del camión que bota las maderas ahora me vas a decir que viste el padrino y que viste también Montacomba nada más nada más vi esas tres porque las vilas porque tú eres así tú eres un discorreado la vilas de terror vilas de terror acostadito en la cama con un cafecito al costado y al otro costado nada solito 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 llorando solo no existe los primeros de segundo ahora estamos en los últimos de segundo ven ven bueno mira perro que te pasa señores recuerden siempre estar en la cueva con mi hermano candelita bermúdez y después cuando sacan de la cueva vayan a cerebro lo queremos mucho y vamos a estar en el mejor coloquen en los comentarios su favorito topuria o holloway y justifique y justifique como en la escuela justifique su respuesta el lunes que viene aquí estamos gracias ya viene la hora de joder con lo último del WPC y lo más importante del boxeo el cerebro en los deportes no te lo puedes perder las peleas más feroces te vamos a traer desde el octágono hasta el ring toda la acción con análisis experto y la mejor narración prepárate para escuchar sentir la adrenalina en cada episodio la emoción se avecina entrevistas exclusivas campeones hablar historias de superación te van a inspirar Jorge que va al mando en el mundo del combate cerebro en los deportes el mejor escapalate ya viene la hora de jorge por lo último del WPC y lo más importante del boxeo el cerebro en los deportes no te lo puedes perder las peleas más feroces te vamos a traer y te atienden a la hora mejor que ajero por lo último del WPC y lo más importante del boxeo el cerebro en los deportes no te lo puedes perder las peleas más feroces te vamos saltar desde el octágono está el ring toda la acción con análisis experto en la mejor narración prepárate para escuchar sentir la adrenalina en cada episodio la emoción se avecina entrevistas exclusivas campeones hablar historias de superación te van a inspirar Jorge que va al mando en el mundo del combate cerebro en los deportes el mejor escapalate ya viene la hora de jorge por lo último del WPC y lo más importante del boxeo el cerebro en los deportes no te lo puedes perder las peleas más feroces te vamos te vamos hasta ver y te atienden a la hora mejor que jorge por lo último del WPC y lo más importante del boxeo el cerebro en los deportes no te lo puedes perder las peleas más feroces te vamos a traer ya viene la hora de jorge por lo último del WPC y lo más importante de jorge